Y lo hago sola a sentir Hago lo que siento Y lo hago sola a sentir Hago lo que siento Y lo hago sola a sentir Hago lo que siento Y lo hago sola a sentir No, 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 no No, 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 no No, no, no No, 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 no Hago lo que siento 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 Hago lo que siento